Bien chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Bien, vamos a continuar con una nueva clase. Hoy día vamos a hablar de teorías ácido-bases. Ya tú me conoces, soy el profesor de química Alexander Orellana. Siempre un placer trabajar acá en la gran institución Círculo Ingeniería, la mejor del cono norte. Bien, vamos acá, comencemos, escúchame bien. Bien, estamos siempre rodeados en casita de sustancias ácidas y sustancias básicas. Un ácido, por ejemplo, acá tenemos la leche, el ácido láctico. Vamos acá el limoncito, ácido cítrico. El vinagre, ácido cítrico. Los otros, ante limpieza, más que tenemos de repente la pasta dentada, los huevos, jabones, la aciosa, y algunos dulces, por ejemplo. Bien, vamos a definir primero qué es un ácido y qué es una base. Brevemente, ¿no? Hay un ácido, hay una diferencia entre un ácido y una base. El ácido tiene sabor albio, como el limón. La base tiene sabor amargo, como el café y el té. Los ácidos van a reaccionar con los carbonatos, liberándose por los carbonatos. Los ácidos tienen consistencia untosa, es decir, jabonosa, al tacto. Los ácidos, ahora me lo escuchan, reaccionan con los metales, liberando gas hidrógeno. Los corroyos, es decir, mientras que las bases son insolubles con los metales. Tanto los ácidos y los bases, cuando están en solución acuosa, significa que le has agregado un volumen de agua, ellos son conductores eléctricos, son considerados también electrolitos. Un ácido neutraliza una base y una base neutraliza un ácido. Y se ve. En el caso del ácido, la base también modifica a los indicadores colorimétricos. Si utilizamos un papel tornasol para un ácido, tiene que utilizar un papel tornasol de color azul, ¿para qué? Para que lo cambie, como dice acá, color rojo. Mientras que una base tiene que ser papel tornasol de color rojo para que lo cambie azul. Es una manera, un análisis cualitativo en la cual se puede observar si una base es un ácido o es una base. Ojito, ahí, ojito. Bien, tenemos tres teorías ácido-bases. Comenzamos con la primera teoría. Bien, para antes vamos a dar de repente un par de más ejemplos de ácidos, ¿no? La granja, una batería, la fresa, mira, la gaseosa. El aceite, las ensaladas bases, tenemos a la yema. Las pilas, las pastillas, las cápsulas, el jamón, punto de limpieza, punto de tocadores, etc. Y como ya hemos visto, ¿no? Para reconocer un ácido cambia de azul, se volvió rojo. Y una base de rojo se cambia azul. Los ácidos tienen un pH menor a 7 y la base es un pH mayor a 7. Vamos a hacer ahorita que vemos el pH y el OH y la respectiva escala de pH. Bien. ¿Teorías de ácido-base? Como lo estoy mencionando, es de tres teorías ácido-base. La primera teoría era la teoría de un sueco llamado Svanten-Arreño. Dice Svanten-Arreño, se le gustaba Svanten-Arreño, dice para él, todos sus ácidos, se escuchan, tienen hidrógeno al inicio y todas sus bases tienen OH al final. Esa es la forma de reconocer el ácido, es el científico, este es sueco, este químico seco Svanten-Arreño. Los ácidos en solución acuosa, significa que usted le ha agregado agua, tanto el ácido y la base deben estar en solución acuosa, es decir, disueltos en agua. ¿Qué va a pasar con el ácido? Va a liberar hidrógeno, mientras que la base que va a liberar OHs. OHs también se llama hidróxidos. ¿Está bien? Entonces, Svanten-Arreño, su ácido y su base que son fuertes. Ácido y hidrógeno al inicio y la base OH al final. La base libera hidrógeno y la base libera OH. Nada más, según la teoría de un danés con un británico, es Brosten y Rogen. Yo, Johans Brosten y Thomas Rogen, se unió a un danés con un británico, el primero por suelo. Y ellos analizaron a más sustancias ácidas y más sustancias básicas. Pero no fue como el Mante de Arreño que trabajó con ácido y base fuerte, ¿no? Acá trabajó con otro tipo de ácido, dos ácidos débiles. En la cual acá dice que su ácido necesariamente no tiene hidrógeno, y su base necesariamente no tiene OH. Simplemente su ácido, escúchame bien, dona un protón y la base acepta un protón. Así, él valide y reconoce a su ácido. Su ácido aquí es la sustancia que es donna un protón y se convierte en una base con jugada, y su base acepta un protón y se convierte en una acción con jugada. Como se ve, acá no. Ácido y base. Este ácido se convirtió aquí a base con jugada. Observas. Y esta base que se convirtió a ácido con jugada. A esto se le llama pares con jugada. Pares con jugada. Acá tengo mi base. Se convirtió en un ácido con jugada. Y este ácido se convirtió, mirá, a una base con jugada. Como puedes observar también, mirá, el ácido donna un hidrógeno. Este HC le da un hidrógeno que era como un cloro solito. Y ese hidrógeno sube acá en el agua y sale ahora H3O+. Mirá acá el agua y mira la base. El agua le da un hidrógeno en el NH3 y se convierte en NH4. Y el agua de ser H2O se convierte en OH. Pares con jugada. Reacciones de autoprotones. Bien, por acá tenemos ahora a Gilbert Lewis. Muy bien, esto es un enlace químico en la acción de Lewis. Lewis va más allá. Él dice que todo ácido es aquella sustancia que acepta dos electrones y la base es aquella sustancia que dona dos electrones. Cuando sucede ello, se genera un enlace covalente y a toda esa reacción se le llama aducto. Dice Gilbert Lewis. Mirá, ahí está. Muy bien. Lewis abarca entonces cualquier sustancia ácida y básica. Simplemente el ácido, repite, recibe dos electrones y la base transfiere y dola. Ahora veamos para ti chicos de la famosa y conocida escala de DTH, ¿no? Un bioquímico danés llamado Soresen, a mediados de la Primera Guerra Mundial de 1909, en este caso, comenzó a estudiar unas macromoléculas y como vio que eran extremadamente pequeños, crea unas fórmulas llamadas DTH. El pH es igual al menor logaritmo de la concentración de hidrógenos y el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH. Se cumple que el pH más el pOH es igual a 14. Mirá. pH y pH. El pH se utiliza cuando sea un ácido y el pOH cuando sea una base. Bien, acá tenemos igualito, pero puedo terminar la concentración de hidrógenos, sería al revés, 10 a la menos pH, y la concentración de OH es 10 a la menos pOH. Y acá le podemos poner aquí el producto, y aquí está el ácido. Muy importante esta fórmula porque lo vamos a aplicar luego en los ejercicios. Bien, bueno, el pH va a ser izquierda en una recta numérica y el pOH va a la derecha. Es más ácido cuando va a la izquierda, es decir, tiende al cero, y es más básico, perdón, cuando tiende al catorce. Y acá tenemos la escala en pH, ¿no? Que va del cero al catorce. El 7 es el número neutro, es más ácido cuando se acerca del cero y es más base cuando se acerca del catorce. Ácido tenemos la batería, el jugo del estómago, ¿no? Jugo básico. El limón, el vinagre, el banano, el café, la leche. Y básico tenemos la sangre, el neutro, el agua, la sangre son casi neutras. La carne hueva, la alergia, la amonía, porque las pastas dentales son alcalinas, son básicas. Y chicos, entonces ahora vamos a comenzar, vamos a comenzar a hacer los ejercicios de las separadas. Chicos, ¿cómo están? Espero que vi. Vamos a continuar con los problemas de teorías ácido-base. ¿Qué va? Ácido-base. Pregunta número 1. ¿Determina una procedencia falsa por las propiedades que generen los HAC? A ver, no vamos a tratar de separar, vamos a movernos. ¿Qué tiene un cuadro en falso? ¿Está bien? ¿Los ácidos tienen su horario? Correcto. ¿Los ácidos desplazan al oxígeno de los mentales activos? Fácil. Fácil, falso. Desplazan al hidrógeno. En la pregunta número 2. ¿Señales verdaderos o falsos según corresponden? Fluster Flory define una base como todo compuesto que desplaza en agua y suele OH. No, no. No, no. No, es el susto. No, es el susto. Ode, con mi trabajo. Aquí. Lidera o hace el base de Rhenio. Rhenio define un ácido como todo compuesto que desplaza en agua, produce Ionis, Ironio. Ese es el susto. Correcto. ¿Verdad? Ese está en correcto. Falso valiente. Y la última tiene que ser falso. Cierto, de fin no, no quiero reducir un ácido como toda sustancia, yo como moléculas, las cuales no son otras especies. Generalmente es el agua. Generalmente es el agua. No se utiliza cualquier solvente. Por lo tanto, la respuesta es la ácido. Vamos a la pregunta número 3. A ver, la pregunta es un problema muy bonito. Lo que vamos a pasar a la siguiente página. ¿Sí? Para que se vea mejor. ¿Ya? Para que se vea mejor. Vamos a decir. A ver. Espero que el pH y el pH tengan la relación de los otros. Así mismo. ¿Lo que dice ahí? pH es igual a 2. Un poquito más acá. Ahí está. H igual a pH. O sea, p o h. Es una relación. Con los dos es así. ¿Cierto? Es una relación. Necesito que esté la relación con una constante acá. Y una constante acá, ¿no? La constante de proporción al hígado. ¿Está bien? Está bien. ¿Pero usted qué sabe? Usted sabe que el pH más el pH es igual a 14. ¿Cierto? El pH más el pH es igual a 14. ¿Cierto? Se va a reempezar. El pH por 2K. Más el pH más el pH, ¿cuánto es? 5K. 5K. Esto va a ser igual a 5. ¿Cierto? Sí. Seguimos trabajando. Nosotros tenemos 7K. Es igual a 14. Y si 7K es igual a 14, simplificando, ¿K cuánto vale? K vale 2. ¿Cierto? Chicos, K vale 2. Muy bien. K vale 2. ¿Qué te tienen calculado? Calcule la concentración de guiones. Entonces, ¿el pH cuánto vale? El pH entonces va a ser igual a 2 veces K. Es decir, 2 por 2 es igual a 4. Listo. Luego, acudimos que es igual a 4. ¿Cierto? Bien. Pero no te piden... No te piden cómo se llama el pH. No te piden h. H es igual a 10 elevado a la punta de la punta de la punta. Es 10 elevado a la... Menos que H. ¿Está bien? Y esto va a ser igual, entonces, a 10 elevado a la menos 4. La respuesta es la C. La C de K. Listo. Vamos a la pregunta número 4. Si se le ocurre la concentración molar del ácido sulfúrico... Ya. Si tiene un pH... Un pH igual a 10. Si el pH es igual a 10, lógico. pH la suma de 14. pH vale 4. Ya. Sin aspecto... Sin aspecto... ¿Qué? Bien. ¿Qué más podemos decir? Lo siguiente. Quien está. pH 4. ¿Qué más podemos decir por aquí? Tengo el sí ácido. Voy a llegar a la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno... Y ya sabés qué... Lo que dice K, ¿no? Ahí está. O sea, un logro de logaritmo a la menos 4. Sería 10 a la menos 4. ¿Verdad? Si interesa 10 a la menos 4. Se está indicando. Esa modalidad se indica. Mor sobre litro. ¿Cierto? Indica... Mor sobre litro. No tiene la concentración molar. Es decir, no. Yo tengo acá esta cantidad por cada litro. Un litro equivale a mil litros. Voy a ir a X mol. No lo sabemos. Pero cuando tengo volumen de 20. Acá es el dato. Y vamos a multiplicar el dato. X va a ser igual a cuánto. Y yo tenemos que X va a ser igual simplemente. Esto multiplica sin alto, ¿no? Es el tercero. Y yo tengo un punto. Do por 10 a la menos 3. Mira. Do por 10 a la menos 3. Y todo eso está dividido. L'agio. Entre mil. Y mil es 10 al cubo positivo. Ahí va a salir. Esta recuerda. La sed de casa. La sed de casita. Bien. Ahí va a la pregunta número 5. ¿Qué pasa? Voy a llevar aquí. Tengo un ácido con la base. Tengo que sacar el agua o la agua. Es decir, el agua la lo es. Ya. Entonces yo le tengo la base. Y tengo mi ácido. en una base y en una y después de eso se convierte en ácido y después de eso se convierte en ácido pero se dice ácido conjugado y acá puedo dar respuestas fácilmente el agua es la base de bros en lobby el agua no es la base es el dato 4 lo h es la base de conjugado de agua a ver, lo hace lo que pasa es la base menos 2 ¿Cuáles son las correctas? 2 y 3 la respuesta es la B ¿Está bien? La pregunta se dice ¿La base confundida del H3 es el guión PO4 negativo B? Para que sea un falso, podemos utilizar en un hidrófono y acá se incendia en el 3 hidrófono por lo tanto es falso ¿El agua puede computarse como ácido o ácido? Sí, porque es una especie de citrófono ¿El guión monopótico negativo de un ácido citrófono? ¿Es un ácido citrófono? Sí Vamos a la pregunta número 10 El pH vale 1 El pH es igual a 1 Tenemos que recordar lo siguiente Tenemos que recordar Aquí es igual El pH es igual a lo siguiente Los libros en los que es igual El igual lo valimos 10 al menos el pH pero el pH acaba de 1 Y aquí es 11 ¿No? El pH vale 1 10 al menos 1 ¿Cuánto va a valer el pH? ¿Cuánto va a valer el pH? ¿Cuánto va a valer el pH? No, no más Si el pH vale 11 y si el pH va a valer 3 porque la concentración de OH ha quedado a ser igual a 10 a la menos que de OH es igual a 10 a la menos ¿Cuánto va a valer el pH? Sí Ahí A ver Un problema ¿Está bien? Me están dando el pH medado enheta fichita separada en una edad más OH. Esculpe OH en la concentración que vale 0,04 molar. Que vale 0,04 molar o también vale 0,04 molar. Bien, pero acá no puedo ir el pH, no voy a ir el TOH. A ver, el TOH es igual a menos probabilismo de la concentración de OH. Es igual a menos logaritmo. Y aquí han puesto ¿cuánto? 4. 0,04. 2 al cuadrado por, después de la convergente orígica, 10 a la menos 2. Ya, acá está 10 al cuadrado por 10 a la menos 2. Entonces acá aplicamos lo mismo. Igual. Esto lo podemos separar como logaritmo de 2 al cuadrado. Más por menos sería menos logaritmo de 10 a la menos 2. A ver. Y esa cosa sería igual. El 2 pasa adelante y el 2 logaritmo de 2. 2 logaritmo de 2. Más 2 logaritmo de 10. ¿Ya está? Creo que me quedaría. 1, 2. Paréntesis y logaritmo de 2. 0,3. Más 2. Pienso que sería igual fácil. 2 menos 2 por 0,3 sería 0,6 en el final total de 1,4. Chicos, esto sería entonces la respuesta. Chicos, como ustedes ven, tenemos un dato al geográfico. Acá nos quedamos. Tenemos la siguiente clase. Gracias.